Comenzamos esta sección de Supervecinos en la calle La Mañueta... ...porque vamos a visitar una churrería que lleva con nosotros 145 años... ...gracias a la labor de toda una familia... ...así que empezamos esta sección... ...de Supervecinos. Aquí tenemos a dos generaciones de la churrería La Mañueta... ...está Fermín, hijo de Paulina... ...y Miquel, hijo de nieto, de Paulina... ...y también hijo de Pepe, al que le enviamos un fuerte saludo... ...¿cómo están yendo estos sanfermines? Bueno, pues están, como siempre, cansados, encantados de toda la gente que viene... ...intentando dar el máximo y bueno, y trabajando, que es lo que nos toca. Ayer viene una pareja, dos chicos, uno de Burgos y otro de Barcelona... ...dos chicos, eran un chico y una chica... ...se conocieron en la conla de la churrería hace 20 años... ...y se casaron, y entonces todos los años vienen a Fermín a vernos... ...y todos los años les hago yo contar la historia delante de la gente que está en la tienda... ...y la verdad todo el mundo se queda entusiasmado... ...y luego, bueno, pues cosas muy curiosas... ...hoy había en la fila un matrimonio con tres hijos... ...que habían venido de Cáceres a comer los churros... ...porque los vieron hace dos días en televisión... ...y dices, nosotros tenemos que comer esos churros... ...y han cogido el coche y han apretado hasta Pamplona para comer churros... ...son cosas que te ponen la carne de gallina. Al hilo de lo que estabas contando de los dos de la cola que se conocieron y tal... ...creo que uno de mis tíos también conoció a su actual esposa en la cola... ...mi tío el mayor conoció a mi tía en la cola... ...y pues hace, yo qué sé, 50 años y siguen juntos, no sé... ...es que son mil cosas, mil detalles, lo que pasa que como estamos tanta gente... ...entra tanta gente, muchas veces se está pasando aquí algo curioso... ...y el que está allá, pues no te enteras y luego te lo cuentan y tal... ...y bueno, pues eso, no sé... Hoy han estado unos de Murcia que he salido fuera... ...digo, a ver, que quiero una rosca entera, que hay tres sin hacer cola... ...han entrado unos de Murcia y se llevan dos roscas... ...digo, pasar todos a verlo... ...y no, 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 nos están esperando a pasar al Castillo... ...bueno, han vuelto a los 25 minutos y dice... ...que es que les hemos dicho que se han perdido lo mejor de los Sanfermines... ...y han venido a las 15 personas a verlo... ...y dicen, efectivamente, esto es lo mejor de los Sanfermines... ...joder, y eso emociona, eso es verdaderamente emocional. ¿Cómo nace esta churrería? Nuestro bisabuelo, bueno, mi bisabuelo, tu total abuelo... ...fundó esta churrería, pero en 1872 estaba en la calle Curia... ...y poco después ya se traslada aquí... ...y desde entonces, bueno, ha estado aquí, pues de los 145 años... ...en este local... ...mismo procedimiento, leña de haya, aceite de oliva virgen extra... ...harina de trigo, que sea un poco fuerte y tal... ...por qué se hace así... ...pues porque no hemos probado hacerlo de otro modo... ...cuando una cosa funciona, no merece la pena cambiarla... ...no me merece la pena intentarlo, yo siempre digo lo mismo... ...lo más moderno que hay aquí es este frigorífico... ...hay hachas, hay palos de madera, hay espumaderas de metal... ...pero no hay nada más. ...a mí lo que contaba es que antes se abría a diario, se llevaban al mercado... ...era un negocio un poco más, la gente vivía de eso, ahora ya cada uno tenemos nuestro trabajo... ...y de hecho, pues muchos somos autónomos tal, dejamos de trabajar en lo nuestro, venimos aquí... ...es decir, es una paliza, pero es súper agradecido... ...es súper agradecido, porque la gente que viene se va tan contenta... ...que a mí me da una verdadera satisfacción. Gracias por habernos atendido, ya sabemos que son días complicados... ...que por aquí vienen muchos medios nacionales, internacionales... ...que a veces somos un poco pesados, ¿no? Nada, bueno, bueno, es un placer, continuemos muchos pero hay que estar aquí... ...pero en esta sección queríamos hacer este reconocimiento de súper vecinos... ...a la churrería, a la mañueta, a toda la familia, para que la llevéis con orgullo... ...me parece que es de mi talla. Y también quiero que le regaléis esto a Paulina. Esta se la pondremos a Paulina, porque como el día 13 Dios mediante vendrá... ...se la pondremos, porque además nos van a dar, le van a dar un reconocimiento a la churrería... ...en el nuevo casino, pues le pondremos la pegata. Y esta también para Pepe, para tu padre, de mi parte, y a vosotros también... ...que también hay pegatinas para vosotros, que lo merecéis. Un millón de gracias. Que sois unos súper vecinos sanfermineros. Muchísimas gracias por venir. Y acordaos de nosotros. Es un placer siempre visitar esta churrería. Muchas gracias. No me lo puedo creer, pero si está Miguel Induray de la churrería, la mañueta. Muy buenas, Miguel. Comprando unos churros, ¿no? Visitando. Vengo con los amigos y querían conocer un poco la churrería... ...que ya es un poco a nivel mundial ya conocida. Miguel, me imagino que por tu carrera de ciclista profesional no has podido disfrutar mucho de los Sanfermines... ...porque siempre coincidía con el Tour, ¿no? Si estabas en Sanfermines, malo. Es porque o estabas lesionado o estabas flojo. Siempre, desde que salí a los 17 años ya, en esta época, había que estar corriendo... ...y prácticamente he vivido un poco lo que era la fiesta de Sanfermines. Y sí que mucha gente que había empezado Sanfermines luego iba al Tour a medio recuperar... ...y a tomarse un respiro de las fiestas. Solemos llevar el pañuelico el día 7 de julio, los encierros solías ver, solemos ver. Vivías un poco el ambiente, lo que dejaban, porque luego ya te metías en carrera y ya no se vivía mucho más. Miguel, muchas gracias por atendernos, por continuar mostrando estas tradiciones a la gente que viene de fuera... ...como es la churrería La Mañueta y, como no, te tengo que colocar esta pegatina de supervecino, que te la mereces. Vaya momentico más especial el que hemos vivido en la churrería La Mañueta, gracias a la familia Elizalde Fernández... ...y gracias también a Miguel Induray, no me extraña que retrate este momento. Nosotros ahora nos vamos hasta el Paseo de Sarasate. Se llama Margarita, lleva 22 años limpiando los baños públicos del Paseo de Sarasate... ...y hoy hemos querido venir a hablar contigo. Los San Fermini, pues ya saben, vienen de todo. Y te encontrarás un panorama, ¿no? Que mejor nos lo contamos. Buah, no. De todo. Nada más te digo, imagínate cualquier cosa. ¿Y qué te has llegado a encontrar? De chicos que vienen ya borrachos, se bajan hasta los pantalones y de todo. El peor día es el de Archupinazo. Y el de Archupinazo vemos dos y si tenemos que llamar, llamo a un municipal o algo así y están ellos ahí. Bueno, Margarita, vamos a hablar con un usuario de estos baños que te quiere mucho, ¿no? Sí, bueno, es el segundo año que trabajo en la tómbola y la verdad que Margarita siempre ha estado aquí, que es el baño que tenemos que usar. Y los lleva muy bien, sobre todo en San Fermín, que es una época, perdón por la expresión, pero jodida para estar limpiando este tipo de sitios. Y luego personalmente a mí me ayudó una vez, que yo soy bastante despistado, me dejé el cúter, que es una herramienta que usamos en el trabajo y que solo con el gesto que hizo de devolverlo enseguida, pues a mí me dio bastante... Margarita se merece esta pegatina de supervecina durante todo el año y supervecina sanferminera, ¿no? No, Margarita, vamos a ponerte esa pegatina. A él, a él, a él. No te preocupes, que a él también le vamos a poner una pegatina porque trabaja en la tómbola, otra institución, Caritas, que durante los sanfermines está aquí haciendo un buen trabajo.